¡Aca abajo! ¡Tráisla, tráisla! ¡Suéltala de la grúa! ¡Suéltala, suéltala allá! ¡Mira, mira! ¡Eso está hecho! ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Suéltala, suéltala! ¡No, pero, mira! Se está ido para allá porque... ¡Es la soga! ¡Es la soga! ¡Él está bien! ¡Tiene que darle otra pulsión porque yo te voy a ir allá! ¡Él está bien! ¡Lleva a pasar y ya para allá! ¡Lleva a pasar y ya para allá! ¡Apí! ¡Este coqui testigo de puta! ¡Lle está alcanzando la soga! ¡Si no, no va a salir! ¡Que llené la soga! ¡Sí, el mote está lanzando solo! ¡Llevan a ahogarlo! ¡Se ahoga! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Se está acabando! ¡Se acabó! ¡La soga se acabó! Aguanten la foca ahí, aguanten la foca ahí Llámalo, llámalo